Miguelito, carajo, juega rápido la grandísima, más tarde quiero que ir pa' vacas, si hasta va a cachar a estar soltando, juega rápido, ya comenzamos la partida la grandísima, ligerito pero mueve, invítale al Juchito la grandísima, Juchito no estás boca abierta, corre, caigamos bien, cuidado Juchito, te trajes la trompa, la grandísima, ya caigamos, purgeados apuren, nos van a matar, vamos a pelear la grandísima, vamos a ver porque mata más personas A Xuchito, ¿dónde están? Juchito, Miguelito, ¿dónde caeran? ¡Los reunimos! ¡A buscar armas! ¡Aquí te voy a meter mi vigilito! ¡Aquí te voy a meter mi vigilito! bilac어야 p terra ¡Por lo que me aguja la grandísima! a��an a juchito a Encontré un cartel Encontré una mochila Encontré un arma MP40 ¡Vamos! ¡Casi estoy listo! ¡Vamos! ¡Reunámonos! ¡Ya los reunimos! ¡Los reunimos! ¡Ya! ¡Hora, amigos! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos en Brasil! ¡Seguro han caído artismos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, amigos! ¡Están subiendo! ¡Vamos a matarlos! ¡Esperemos! ¡Los están disparando! ¡Corran! ¡Con más y más de todos! ¡Nos hacemos! ¡Au! ¡Ya acaban de disparar! ¡Ayuditos! ¡Seguro han ven! ¡Ayuditos! ¡Seguro han ven! ¡Ayuditos! ¡Seguro han ven! ¡Mira, amigos! ¡Ya acabo de dar uno! ¡Está herido! ¡Vamos a matarlo! ¡Muere, segundo animal! ¡Muere, segundo animal! ¡Muere, quítanos! ¡Acabamos de matar a uno! ¡Vamos por los demás! ¡Se corrieron para arriba! ¡Vamos por los dos! ¡Ya le mataron al cuchito por pendejo! ¡Creo que no sabe jugar! ¡Primerita empezó a jugar antes! ¡No lo sabía! ¡Vamos! 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 ¡Los perdimos! ¡Curámonos para allá! ¡Atacarlos! ¡Vámonos! ¡Con tu alma! ¡Vámonos! ¡Escárame! ¡Escárame! ¡A mí ya me quitó media vida! ¡Ah chiquito! ¿Dónde estás? ¡Acaba de encontrar un carro! ¡Está acá abajo! ¡Ven a recogerme! Me están disparando Súdete ¡Vamos! ¡Los vamos a matar! ¡Comida libre! ¡No se han animado! ¡Los enemigos los vamos a matar! ¡Por su culpa maldita sea! ¡Suscríbete al canal!